¿Qué tal? Me gusta a ustedes bienvenidos a su canal de tu canal, Canal 5 Venezuela se respeta y punto invitándote para que te suscribas al canal de Telegram Canal 5 Venezuela se respeta y punto por Telegram siempre en los videos van a estar el link para que te suscribas Estoy molesto, estoy bravo, mano por el hecho de ser venezolano y observar tanta locura en Venezuela uno se molesta, mano observando por allí como los policías nacional bolivarianos ya están desintorsionando a cabal extorsionan a los agricultores portugueses en este momento pero es que son todos, mano son en el estado Zulia, en el estado Lara en el estado portuguesa en el Yaracuy ya eso se volvió una una parranda pues de delincuentes de la policía nacional sobre todo en este caso, mano de extorsionar a los trausentes que vienen cargados llámese de papa, de zanahoria de queso, de una u otra forma tienen que extorsionarlos, vale si no le dan legumbres si no le dan alimento por decirle plátano tienen que darle gasolina no, mano, esto es una locura allí me llegó un video donde me llamó tanta la atención que de broma no me da un infarto, mano como es posible que la policía nacional bolivariana montando al cabala para pedir para extorsionar, mejor dicho que le den dos litros de gasolina o si no se lo llevan preso ahí le tocó a un agricultor del estado portuguesa gracias a la gente de Venezuela que ya no le tiene miedo están desgrabando y ya los videos están rodando y motivo a eso es que se está por lo menos haciendo una justicia pequeñita yo diría que esos cuerpos de seguridad tienen que eliminarlos y eso no sirve ya están contaminados todos de verdad esta tristeza quiero mostrarles el video para que ustedes se den cuenta de que le estoy hablando pero es que es que me da rabia me da mucha rabia porque no debería estar pasando esto los cuerpos de seguridad de Venezuela es para que estén por lo menos prestandole seguridad a la gente a los comerciantes hacer el trabajo buscar los delincuentes por allí nació otra banda más ya se lo voy a colocar también allí en el video para que se den cuenta cómo nacen bandas todos los días y dónde consiguen esos jugueticos esa gente quién se los suministra cómo le llega esos juguetes a esos muchachos eso da tristeza quiero mostrarles el video donde los señores de la policía nacional bolivariana están extorsionando al señor se lo están llevando en preso motivo a que él no se dejó extorsionar no se dejó quitar la gasolina porque es ahí al pasar si usted pasa 20 veces por el puesto de alcabala 20 veces tiene que haber dos litros de gasolina de la gente que locura vamos a ver el video porque me da un infarto veámoslo sin procedimiento ninguno uno dos no si yo tengo que tomar también porque así como tú eres funcionario pueden haber otros por ahí verdad yo no soy yo soy un trabajador de una empresa pero tres testigos nada nada no 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 vamos a ver no no es pero ahora por favor está grabando y vas a llamar a Giuseppe y vas a llamar para allá para Caracas uno dos tres cuatro seis sin distintivo sin representante de la policía y de la autoridad del pueblo ningún delito que le retuvieron documentos ley de identificación por favor por favor llamar una vez llamar una vez productor muestre documentos como usar los productores ¿eh? ¿cómo me voy a reventar hoy? me voy a reventar todo el plato todo el plato todo el plato todo el plato